bueno chicos el día de hoy y les doy la bienvenida a mi canal voy a hacer la comparativa entre este enorme boom box que nos ha sorprendido a todos y el sony xb 43 ok esta es una comparativa donde los que tengan un sol y puedan o no tomar la decisión de pasar a comprar este boom box o tengan ustedes referencia del nivel de sonido que tiene este boom box los que hayan ya escuchado un 43 de sony sin más que decir y esperando que me puedan apoyar con su suscripción vamos a pasar a las pruebas de sonido entre estos dos altavoces comenzamos arrancamos al 50% chicos de uno de los parlantes es uno de los parlantes con más potencia que he escuchado en un 50 por ciento sonido boom box ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a darle ventaja aquí Vamos a arrancar con el Sony Con ventaja chicos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno chicos Tercera y última canción De esta comparativa Album box Lo dejamos H2 Ahí chicos Sony ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!